Felicidad Es saber que mi sueño ya tiene dueño la felicidad Felicidad Es nuestra canción Que llevan en el aire Un mensaje de amor Tiene sabor de verdad La felicidad Vamos otra vez, va Manos para arriba Esta es nuestra canción Que llevan en el aire Un mensaje de amor Tiene sabor de verdad La felicidad Es nuestra canción Es como el viento El mar y el sol Tiene calor de verdad La felicidad La felicidad ¿Y quién se acuerda de esta canción de Sergio Dalma? No solo un poquito en cielo ¡Vamos, Carlos! ¡Ja, ja, ja! La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad De la felicidad No solo un montón de ensayas El mar y el sol Y yo soy un poquito más adelante, sé de tu nombre, no es Galilea, te compasso fuera, no es Galilea, que fortuna es la mía, y que andando contigo, con la chica más suerte, mi amiga, conmigo, tu sé, Galilea, que fortuna es la mía. Voy a verte, la verás, y por ti contigo, mi mirada es un hombre real. Bueno, vale, tiene suena este estribillo, vamos a cantarlo bien fuerte todos, ¿va? Yo no te pido nada, no solo quiero amarte, quiero ser esa locura que brinda muy dentro de ti, yo no te pido nada, no solo quiero algo de tu amor. Y no te pido nada, no solo quiero amarte, yo no te pido nada, no solo quiero amarte. Es esa locura que vibra muy dentro de ti No te pido la luna, no solo quiero el momento En rescatar esa piel y nombrar esa estrella Queremos tú y yo a la pena enamorar ¡Suscríbete al canal!